Bueno, vamos a buscar más Hinox con armas reales, que estas ya están por romperse. No sé si el arco, pero me quedé sin la espada real ya. Pero conseguí alguna que otra útil. No me gustan mucho las de Bokoblin, pero sirve. Este es del clan Giga. Oh, se ve más potente, más ninja esto. Cada vez armamos más el... El equipamiento ninja. Bien, ¿dónde chucha? ¿Por qué aquí no tengo un punto de teleport? ¿Dónde es tú? Literal, ¿dónde es? ¿Aquí no hay un colito? Ah, sí. Es que ve lo fascia que me veo. Como el Bowser todo un galán. Ya, no, no, espera, Link. Tengo una forma más... Más buena de subir. Te digo. ¿En serio un campamento enemigo? Quizá tengan una espada real que me regalen. ¿Qué? 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 He venido a ponerle la falda a todos ustedes. ¡No, hombre! Queda bien. Veamos que nos encontramos en el primer nivel. Vaya. Primero que nada... Flechas de fuego. Muy bien, limpiamos todo el primer nivel y el otro. ¡Uy! ¿Y este random? ¿Y este random? ¡Quieto, quieto! ¿Mobile un plateado con el más real? No. ¡Y! Chuchas. El daño que hace el desgraciado. Quiero esa espada real. Para mí. Gracias. El escudo... Quédatelo. Tengo bastantes. A ver. Bueno, no, no. Pensándolo bien, déjalos. Está bien para mí. La espada. Ahí está la espada. ¡52! ¡Qué buena espada! Hola, amigo. ¿No te tronaron las bombas? Bueno, esto lo hará. ¡Loco! De un tajo que me dio el moblin. ¿Cuánta vida me quitó? Ah, arquero, ¿verdad? Yo también. ¡Qué asco! Es un arco con zoom. Mira. Este arco... Tiene zoom. Un poquito... Como un franco. Mira esto. ¡Wow! Muy roto. Si tienes una ancestral o flecha así rota. No, esto está muy pasado. Me pregunto... ¿Esto servirá en... Cámara lenta? ¡Wow! Sirve muy bien. Sirve muy bien. La furia de Revali está preparada cuando la necesites. Gracias. Todo lo del moblin. ¿Y mi arco de... Doble? Era un arco doble. Pequeño arco. Oh, creo que está por acá. Ahí está. No. Eso. Y solo falta algo para que esto quede así excelente. ¿Y mi espada? Ahora sí. Ahora sí ya se ve completo el... ¡Hombre loco! Queda épico. Falta romper esta porquería en la cara del mo... Del bocoblin. Hola, amigo. Yo venía a ponerte la falda. ¡Hiat! ¡Ah! ¡Corre! ¡Hiat! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.